Música Estoy desesperada ¿Qué te pasa, Betty? ¿Pero no estabas en el Tinder? Sí, pero... Nada de nada O me da un plantón y no aparecen O si bien Son descompuestos Hola ¿Eres tú la Betty? Oye, ¿y el guapo? ¿El guapo? El guapo El guapo no de nada No hay manera Vengan a chatear, vengan a chatear Pero nunca dice nada de qué dar Así que yo ya del guapo paso Ah, seguro que es idiota Paso de él ¡El guapo! ¡El guapo! ¡No! ¿Pero qué te pasa ahora, Betty? Pues que no puedo ir así de descompuesta A ver La rebeca afuera La camiseta por dentro Un collar que siempre queda bien Eh, una chupa de cuero Oye, ¿y el pelo? Fácil Una gorra que siempre lo tapa ¡Ah! Y los labios Los labios rojos Bueno, me voy ya, ¿eh? ¡Ey, no! ¡Espera! ¡Los zapatos! Y un bolso Ahora sí ¡Genial, gracias! ¡Adiós! Y un người ¡Eso óptimo! ¡Con se un ¡Eso! ¡No! Gracias por ver el video.